Voy a salir, no tengo idea de lo que está pasando, o de lo que este lugar es, de todo. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las mejores escenas de live-action en películas animadas. Para esta lista veremos los casos más memorables en los que las películas animadas hicieron la breve transición a live-action. Solo consideraremos aquellas películas que son en su mayoría, si no es que casi por completo, animadas fuera de la escena en cuestión, y excluiremos las películas que mezclan el live-action y la animación en todo momento, sin importar que tanto lo hagan. ¿Te gusta ver secuencias de live-action en películas animadas? ¡Háznoslo saber en los comentarios! 10. Mucho Mundo. Playmobil, la película. Teniendo en cuenta otras películas que se han basado en juguetes y juegos, quizá no sea demasiado sorprendente que esta comedia musical basada en muñequitos haya sido un pequeño fracaso de taquilla y un desastre de crítica. Pero no es la historia o la premisa de Playmobil lo que la pone en la lista. Centrada en los hermanos Marla y Charlie, que se adentran en el mundo animado por computadora de Playmobil, la producción francés en inglés comienza con un número musical familiar en la que la hermana mayor canta por toda la casa con el hermano pequeño. Esta escena, que muestra sus grandes aventuras y algunos de los juguetes de construcción alemanes en la vida real, es uno de los puntos más brillantes y sutiles de la película. Número 9. Desenvolver la cabina de peaje, The Phantom Tallwood. Con nuestra siguiente selección, viajamos a la vieja escuela en 1970 con The Phantom Tallwood. ¿Qué hay que hacer? Nada, supongo. Nada es divertido. Exacto. Todo es un gran gasto de tiempo. Aunque se ha visto pocas veces, incluso desde su estreno, si hay algo por lo que se recuerda este proyecto de Chuck Jones, es por su ingenioso y erudito sentido del humor que impregna el panorama animado. Tenemos una breve muestra de esto al principio, cuando el desilusionado Milo se encuentra con un misterioso paquete en el salón de su casa. Para Milo, que tiene mucho tiempo. Está tan aburrido que investigará cualquier cosa. Milo lo desenvuelve y en su interior hay una cabina de peaje con un coche en miniatura. Estamos seguros de que, en su momento, este efecto cinematográfico fue muy interesante para el público, ya que marcaba el rumbo de lo que sucedería después. Número 8. Contar una historia en Central Park. Balto. Al igual que este clásico de culto de 1995, le regala al público la leyenda del perro de trineo de la vida real conocido como Balto, en el punto central animado de la película hay una mujer que hace lo mismo con su joven nieta. Paseando por Central Park, buscan sin éxito la estatua construida en honor a Balto y no es hasta el final de la historia cuando finalmente la encuentran. Después de que la niña conociera las aventuras de Balto, la película termina con una nota de agradecimiento sobre todo cuando se revela que la abuela es en realidad Rosie adulta, a la que Balto salvó de la difteria. Es en ese momento cuando sentimos que además de estar entretenidos, aprendemos algo en el proceso. Número 7. Spongebob Spiker. James and the Giant Peach. Incluso cuando solo está como productor, nadie podría criticar una película de Tim Burton por ser brillante y alegre. Aunque James and the Giant Peach tiene muchas cosas divertidas para los niños, no deja de lado sus elementos más oscuros, sobre todo al principio. Las tías abusivas de James, Spongebob Spiker representan el arquetipo de las hermanastras malvadas de la Cenicienta. Antes de que James entre en el mundo animado en stop motion del durazno, se ve sometido a una prueba emocional cuando se le obliga a realizar una serie interminable de tareas. Las secuencias del durazno son mucho más agradables cuando se contraponen a un alternativo live action tan triste, aunque por supuesto, las tías reciben su merecido al final. Número 6. Mundo Marino. Happy Feet. En 2006, Happy Feet fue alabada por sus increíbles imágenes generadas por computador al representar su paisaje antártico y los pingüinos que lo habitan. Sin embargo, la película opta por desviarse de esta práctica al mostrar brevemente a los humanos. Mientras que ciertas escenas utilizan la animación para crear varios investigadores, un segmento del tercer acto ambientado en un acuario incorpora actores en live action. Después de que Mumble es encontrado y colocado en una exhibición, pierde la esperanza. Y entonces una chica de verdad interactúa con él, lo que le lleva a empezar a bailar para conseguir su libertad. La fusión de estilos cinematográficos puede resultar un poco extraña, pero la incorporación de actores reales a este proceso refuerza la resonancia emocional de la película. Número 5. Animales de peluche. Winnie the Pooh. Cuando nos recordó la película biográfica de A. A. Milne, Goodbye Christopher Robin, los personajes del Bosque de los Cienacres tienen una larga historia que se remonta a principios del siglo XX, cuando la mayoría de ellos fueron inspirados por los juguetes del hijo de Milne, Christopher Robin. Es un pequeño mundo. Como dices, un cientos de paradares. Por supuesto, ahora cuando pensamos en Pooh y sus amigos, es probable que recordemos sus diversas versiones en los medios animados cuando estaban a cargo de Disney. Gracias a todos, siempre. Sin embargo, la alegre y divertida aventura de 2011, titulada simplemente Winnie the Pooh, hace bien en recordar esta colorida historia, ya que al principio de la película podemos ver las versiones en peluche de los personajes en la habitación de Christopher Robin. No podemos imaginar una entrada más encantadora. Número 4. Futura marioneta de calcetín. Captain Underpants, The First Epic Movie Después de años de estar saturados de adaptaciones de superhéroes, la película de 2017, Captain Underpants, The First Epic Movie, fue un respiro satírico de aire fresco ya que se burló del género de forma divertida. Y no solo eso, sino que conservó en gran medida el humor chiflado de la serie de libros de Dav Pilkai. Un ejemplo de esto es una escena anterior en la que George y Harrell tienen miedo a la perspectiva de ser colocados en clases separadas ya que arruinará irremediablemente su amistad. Harold representa un futuro distópico con marionetas de calcetín sin embargo, como Harold es solo la mitad caricaturista de su dúo de escritores o artistas, este sueño pronto se desmorona. Número 3. CEO de By and Large, Wally Incluso para una película de Pixar, Wally no tiene casi nada convencional como demuestra su primer acto prácticamente sin diálogos. Ambientada en el siglo XXIX, la historia arranca con la Tierra devastada por el consumismo y los desechos de los humanos. A partir de ahí seguimos a un robot compactador de basura llamado Wally que rastrea a la raza humana hasta un crucero intergaláctico en el que la gente se ha vuelto obesa y apática por la falta de objetivos. Esta cadena de acontecimientos lleva al capitán de la nave a descubrir una transmisión centenaria de Shelby Ford Wright, el CEO de By and Large, interpretado por Fred Willard, que ordena que la Tierra sea olvidada. Es una escena con mucho humor, pero con un tema profundo, ya que descubrimos que la gente ha perdido sus características de vida con el tiempo. Número 2 David Hasselhoff salva el día Bob Esponja la película Baywatch era una serie que se prestaba a la parodia, pero pocos lo han hecho mejor que Bob Esponja la película. Cuando Bob Esponja y Patricio son capturados por un buzo y quedan varados en una tienda de regalos junto al mar y no tienen posibilidad de volver a fondo de bikini a tiempo para salvar a Don Cangrejo. Entra David Hasselhoff corriendo en cámara lenta. Por supuesto, ese es el chiste de Baywatch, pero ver a Bob Esponja y Patricio montando a Hasselhoff como si fuera un jet ski no tiene precio. La secuencia de los superhéroes en la secuela, Un héroe fuera del agua, es divertida por sí misma, al igual que el papel de Keanu Reeves como Sage en Sponge on the Run. Pero no hay nada mejor que ser rescatado por el mismísimo Mitch Buchanan. Lo hiciste muy bien, Hasselhoff. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1 El Hombre de Arriba The Lego Movie En una película tan meta como The Lego Movie, es sorprendente que no hayamos visto venir la revelación de que todo Bricksburg y sus reinos cercanos son parte de un playset infantil. Así que imagina nuestra sorpresa cuando Emmett se precipita al abismo para acabar siendo una pieza de Lego en un sótano de acción real. Esto por supuesto da lugar a la presentación de Finn, el niño cuya imaginación impulsa la historia y del Hombre de Arriba que es en realidad el padre de Finn, interpretado por Will Ferrell. Sabíamos que Ferrell aparecía en la película con su voz para el presidente de los negocios, pero verle de pronto en vivo fue un algo increíble. La secuela hace esto mismo con Maya Rudolph como la madre, pero no hay nada que supere la primera. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.